¿Los accidentes futbolísticos existen? Por supuesto que sí, no vieron aquella Grecia de la Eurocopa, es un auténtico accidente, no ganó el mejor, ni siquiera ganó alguien que fuera competitivo. Pero el Real Madrid ha estado gana y gana y gana Champions, muchas veces sin ganar la Liga porque directamente tiran competiciones, cosa que en el ámbito deportivo pues se podría decir que es trampa, pero de cualquier manera pues ganar la Champions sigue siendo una cosa súper compleja, ¿y cómo lo están haciendo? Muchos han estado apuntando a magia negra, a que simplemente tienen suerte, es que son los únicos que pueden jugar mal y ganar, no chicos. Cuando un mago te está haciendo una ilusión y te la repite múltiples veces y tú no entiendes cómo hizo esa ilusión, ¿qué debes hacer? Escenario 1, sorprenderte, decir bueno fue cool, ahora yo quiero saber cómo se hace, u opción 2, nah es que eso es trampa, es que no sé qué está haciendo, pero no está ganando bien porque no lo está haciendo como todos los demás, entendamos una cosa, la manera correcta de hacer las cosas no existe, hay millones de maneras correctas de hacer las cosas y el Real Madrid te encontró la suya, el catenacio, nos encerramos bien atrás, aguantamos bien defensivamente, dejamos unos cracks hasta adelante que tengan buena puntería y cuando tengan dos o tres oportunidades, cuando les mandemos un pelotazo hasta arriba, la van a meter. Es así de simple. Decía Sun Tzu en el arte de la guerra, que es un recopilatorio de muchas ideas para vencer a tus enemigos y o adversarios, que tenías que conocerte tan bien a ti mismo como a tus enemigos. Si tú no eres capaz de entender cómo es que tus enemigos te están venciendo, es que me vencieron porque es magia negra, es que me vencieron, es que son mejores que yo, ¿por qué hacen trampa? No amigo mío, si no entiendes de verdad el verdadero motivo y concepto detrás de por qué te están ganando año con año, te quedas en la mediocridad, te quedas en, pues es que son mejores porque sí, y entonces eso no vale. Claro, y entonces se mediocre toda la vida, igual que las dictaduras. Es que si no hay tanto dinero en el país, es porque el gobierno es muy malo. No, no, y por qué no mejor te pones a resolverlo, por qué no mejor te pones a encontrar el problema, o por qué no te pones a encontrar lo que otros hacen bien para replicarlo tú. Y no, no estoy diciendo que se copie el estilo del catenacio, pero sí estoy diciendo que conozcas cómo funciona el catenacio para que no te lo puedan hacer. Vivir en la ignorancia deportiva y creer que simplemente va a ser suerte, en lugar de empezar a entender cuál es su modelo ganador, es el problema por el que tú no ganas. Esa mediocridad que tanto están sembrando todos los youtubers al mismo tiempo, esa es la mediocridad que está hundiendo al FC Barcelona y al fútbol en general, y que le está dando todas las Champions al Madrid, y mientras no queramos abrir los ojos de que hay otros estilos y otras maneras de ganar, vamos a seguir perdiendo. Basta ya de tener autocompasión, basta ya de estar llorando y decir, es que ganan porque sí y no podemos hacer nada. No, puedes hacer mucho, pero nunca con esa actitud patética de es que ganan por suerte. Así nunca les vas a ganar.